Hola buenas soy Neroidio y esta vez os paso el enlace para descargaros Animal Crossing Pocket Camp acaba de salir en Australia con lo cual ya se puede jugar este juego de forma relativamente segura si queréis conseguir el juego hasta con el enlace que os dejo en la descripción descargaros e instalaros el APK para Android es por ahora lo único que hay, lo sentimos mucho pero una vez iniciado simplemente tendréis que no linkear vuestra cuenta de Nintendo simplemente podréis jugar perfectamente, no conseguiréis todos los premios no tendréis todas las posibilidades para poder aprovechar todas las facilidades del juego pero podréis probar casi todo el juego totalmente gratis podréis jugar, encontrar todo tipo de vecinos, ayudar a hacer recados, hacer prácticamente de todo es para Android y funciona perfectamente, lo he estado probando un buen tiempo con lo cual os animo a probarlo